Hola, Ginny es mi mejor amiga, se va a casar mañana y está un poco tensa. Me preguntaba si podrías hacer que se relaje un poquito, ¿entiendes? Un masaje con guiño. ¿Te pasa algo? Sí. Parecía que tenías convulsiones. Vale, lo pillo. ¿Quieres el masaje especial de la felicidad? ¿Cuánta felicidad? Solo física, sin penetración. Con clase. Mi ritual, haré un recorrido por sus chacas. Me siento que vas a hacerlo muy bien. ¿Qué tal la temperatura, Ginny? Ah, bien. Está bien, confortable. Así que vas a casarte, ¿eh? Así es, sí. Sé que puede ser muy estresante. ¿Piensas, para quién es todo esto? ¿Para mí o para mi familia? Ya. ¿Puedo usar aceite? Claro. Unas normas básicas. Uno, nada de emociones. Vale. Dos, respira. Tres, no hay penetración, solo vibración. Dios, ¿qué está pasando?